Miren, aquí estoy ya, le pusimos las de brazos, ahí traíamos dos bolsas de brazos Porque por aquí está la carnita, obviamente veníamos preparado Bueno, yo no entiendo por qué cuando uno hace carne se ve bien poquito O sea, vean eso, se ve bien poquito, miren Y si es cara, Dios mío, como que si no se viera, bueno que si va a la vaca con cara Es que depende de dónde, porque obviamente si es de super o de despensa es más cara Y también que se van por lo más blandito y es verdad Nosotros cuando compramos carne, cuando compramos la carne, ustedes, ustedes, o sea, cuánto compramos, una libra o dos libras Todo el mes comemos con eso, pero se ve bien poquito, o sea, el lago ya no dura como antes No, ya no, es que como te digo, va por... Pero es que cada vez más caras las cosas, pa' vos Sí, porque supuestamente la libra, media blandita vale cuatro dólares, la más blandita vale cinco y algo Entonces como para esos eventos obviamente se compra la mejor, porque ni modo que va a comprar uno algo barato y algo que esté uno en este estilo, va No tiene chiste, entonces se compra algo blandito, entonces Pues por eso es que, o sea, tampoco uno va a comprar la gran barbaridad porque está bien caro ahora las cosas Pero aquí estamos Solo vamos a esperar que se caliente un poco eso y de ahí va a tocar que echar la carne ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Iván quiere el de mamá. Ahí es uno. El Iván quiere las letras. ¿Cómo es Iván? No, no. Si yo sí puedo leerlo. Ahí hay todo, agárralo. No, no, no. No, no.